Por lo menos si os vienen más cansados, cosa que nos puede favorecer un poquito, pero es difícil igual. ¿Qué calor tengo? Voy a encender esto, aunque haga ruido lo siento, chicos. ¿Cómo vas, Saúl? Dolido en el alma, ¿no? Sí, bastante dolido, de hecho. O sea, estoy un poquito fuera de onda, porque morir nueve veces, esforzándome cada vez que he estado vivo de morir nueve veces, pues, cansa mucho. Es que no, son muy duros golpes. Hostia. 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 Yo es que voy al contrario que la gente Cuando hace frío La gente tiene frío y yo tengo calor Cuando la gente tiene calor yo tengo frío Pero eso es porque te gusta llevar al contrario Pero eso es siempre, no es solo ahora Ya, pero igualmente joder Pero hombre, no pasa nada porque tengas Calor o frío ahora, no pasa nada No, porque Cuando estoy cerca de gente Y quiere tener Un poquito más de De frío y tal Y abre la ventana Y yo muriéndome de frío Eso fastidia Pero siempre te puedes tapar un poco más Es a tu cubo Nooo Qué mala suerte Buah Buah Sexo tío Este pavo de la polla Se llama Sesco Pero lo voy a llevar sexo A partir de Usted lo sabe bien Belcario ¿Belcario? Creo que te has muteado El árbitro levanta la braza para que siga la jugada del Chelsea Esa canción me ha cantaba Esa canción me ha cantado Sin dudarlo Llevo años buscando esta canción Lo acabo de pillar sin querer casi Fua Fua Hostia David Madre mía Madre mía La pelota cambia de dueño Se fue a asociar con alguien Pero El valor Lo recupera el rival ¿Cuánto se amplía Rue? Un minutito de descuento Una decisión acertada Va, 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 va Sí, sí, sí Vamos ganando por uno Bastante bueno eso ahora mismo ya Segunda parte en marcha Uff Necesito un mejor al medio centro defensivo Creo que es el punto flaco de este equipo A lo mejor Un medio centro mejor que Gaby Porque con el FIFA no me está gustando nada Tengo que mirar No se lo va si quiere superarle Sí, parado sin una parada Hasta sencilla para él Prefiere construir la jugada Y saca en corto Chuta Uff La frustración en el United es paciente Tras ver como el poste Les quitaba el empate de las manos Eso sí Se ve que quieren volver a probar Se sigue sufriendo las noticias sobre traspasos Y hoy nos llegan rumores sobre un posible fichaje del Milan Lo único que podemos hacer es ir preguntando aquí y allí Y cuando se confirme Seremos los primeros en contarlo Uff Nada cambios Cambios, cambios, cambios Estoy yendo muy mal Vale Vale Joder Y aquí está el cambio Yo lo veía venir En el militar Interesante jugador solitario puede ser peligrosa El United lleva un fuerte del asiento Amo y señor del valor Están achuchando al rival cada vez más Para conseguir como sea el gol del embate Vale, seguimos Y corre Casi el remate ahí La presión en ataque ha funcionado Cuidado Que hay que mandarlo a la quinta venida Impacta en el contrario La pierde Se cambian las tornas Madre mía Vamos a hacer cambios Se me acaba de ocurrir Se me acaba de ocurrir una idea Como furrule Voy a ser más feliz A ver Y listo Vamos a hacer Militao medio centro defensivo Como funcione Y vamos Vamos a hacer la polla Esto No llega Porque dudé De que era buena jugada Esto no No huele a peligro Vamos a ver Vamos a ver Como acaba el contraataque Madre mía Para dar pasas así Quédate en tu casa Calabria Controla a Unai Transmisión de juego Esa recuperación ha sido crucial Dios Que bueno Atención Tenemos noticias En el Moli Nuevo Estadio Y ha sido otro gol El Arsenal Van ya dos goles marcados El resultado es de 2 a 0 Ya le queda poco Al tiempo reglamentario Minuto 82 Madre mía Contigo Si queda a gusto Recibir noticias Un despeje Fuera de banda Aquí está el cambio Yo lo veía venir Yo feliz Los minutos pasan Y la pelota La tienen controlada El Chelsea Con mucho terreno Libre en la banda Yo iba a ir Ha sido uno de los mejores tiros que he hecho en mi vida ahí se acaba el partido, perfecto, perdimos tiempo como hay que hacer obligatoriamente en este tipo de partidos, dos partidos que tenemos que ir a pedir papas, es increíble la segunda parte nos dominó al Manchester United madre mía, por lo menos no gastamos más a Haaland ni a Caraskelly así que aguantamos bien el ser unísimo tío, somos 8 horas y menos ahora mismo gracias por ver el video